Adrián, ha llegado. Ha llegado el momento. La línea temporal más larga. Bueno, pues habrá que hacerla, ¿no? Porque no vamos a saltar a esta gente. Sí, la verdad es que aquí nos hemos metido en este enrollo y ya no nos queda más remedio que hacerlo. Son cambios de identidades constantes, pero que todas desembocan en lo que es Aston Martin en 2021. Bienvenidos a la mejor parilla del siglo XXI. Otro vídeo más. Adrián, vamos a repasar esto rápido, lo hicimos en el vídeo de introducción, pero esta es la línea temporal de Aston Martin. No es fácil. Alguien dirá, Aston Martin lleva dos años existiendo. Aston Martin, vais a sacar nada más que dos pilotos. No entra Fernando Alonso aquí, por cierto, todavía. Vais a sacar nada más que dos pilotos porque... ¿Te imaginas que hubiese puesto a Fernando Alonso? No, ya está. Lo podemos poner, estamos a tiempo. Aston Martin, 2021. Hasta ya veremos cuándo. Racing Point, 2018 al 2021. Force India, 2008 al 2018. Spyker, 2007. Midland, 2006. Yo no sé por qué no me acordaba bien. Esta línea temporal, fíjate lo de que Midland y Spyker tal. Como que se me había ido. Y Jordan del 91, que no vamos a contar hasta el 99, hasta el 2000, ¿no? Pero hasta el 2005. Sí. De hecho, Spyker compra Midland durante la temporada 2006. Le cambian el nombre al equipo, pero añadiendo una... Pero realmente el nombre del constructor no cambia hasta 2007. Pero bueno, o sea, sí. Jordan, digamos que es la esencia del equipo desde el 91. Aquí recordad que solo pillamos resultados desde 2001 en adelante. Y aquí en este equipo va a ser muy importante esta apreciación. Sí. Y bueno, pues después sus múltiples identidades, sus múltiples dueños, con un pasado más o menos delictivo, dependiendo de dónde provenga el dinero, hasta la actual Aston Martin. Tampoco podemos descartar esas cosas, pero bueno, vamos a lo importante. No, no, no. El caso es que, en verdad, que durante mucha etapa, la etapa de Force India que tú decías, bueno, a día de hoy creo que sigue siendo buscado por la justicia británica, el bono de BJ Malia. Sí, exacto. En persona, mejor empresario. Bueno, pues al tío le gusta escapar de la justicia. Será por... Quién sabe lo que habrá hecho. Lo que sí sabemos es que en esta estructura, en este Team Silverstone, que bautizamos para entendernos todos, ha habido muchos coches. Ninguno top. Es cierto, en este siglo 91 ninguno top. Pero si nos tenemos que quedar con uno, en este lo hemos tenido más o menos claro. 2020. El Racing Point 20. RP20. El RP20, exacto. No es el mejor coche de año temporal de Jordan, en general, por poquito, pero en general creo que en este siglo XXI estamos hablando del vehículo que alcanzó un mayor grado de rendimiento. Es decir, consigue la victoria, consigue podios, consigue la pole de Stroll en Turquía, pero consigue la pole. Y digamos que en general es ese Mercedes Rosa. Tiene los asterijos que tiene este coche. Exacto. Pero es innegablemente un vehículo de los más competitivos de 2020. Y estamos hablando de un coche que, desde luego, pues termina de rescatar la carrera deportiva de Sergio Pérez cuando parecía que se iba al garete. Eso es. Es increíble que pierdan aquel tercer puesto de constructores en ese 2020. Racing Point, la verdad. Pero bueno, ahí está. La gente de Racing Point, que luego fue Aston Martin. Racing Point probablemente es un nombre más simple de la historia. Sí. Qué malo, qué malo, qué malo. Pero bueno, Aston Martin ya entró más... De hecho, tengo entendido que querían ponerle Lola al equipo. Era una cosa temporal para ponerle Lola. Aquello no salió. O que era ese mejor. Y de aquellos... Bueno. Vamos a ver más a pilotos que tenemos un montón aquí, Adrián. Y no acabamos hoy, ¿eh? Haynes Harald Frenchen, 2001. 10 carreras, 6 puntos. 2001 en esta lista. Realmente Haynes Harald Frenchen viene de antes. Pero como solamente contamos siglo XXI, le contamos la temporada 2001. Un P4 en Malasia, ¿vale? Pero no nos vamos a olvidar. Lo vamos a comentar, aunque no lo hemos tenido en cuenta, que dos años antes peleó el Mundial. En 1999. Exacto. O sea, Frensen llega en el 99 después de su paso por Williams. Eso es. Compañero de Jacques Villeneuve. Y Jordan encuentra el entorno para pelear el campeonato del 99. Gana dos carreras, llega hasta el metido en la pelea. No hasta el final final, pero llega a ser candidato al título. Pero claro, eso no entra en la consideración porque es siglo XX. Siglo XXI solo cuenta su última temporada en el equipo, que fue, bueno, normalita. Eso es. O sea, Frensen es uno de los perjudicados por el sistema de que esto sea una mejor parrilla del siglo XXI. Pero aún así lo hemos querido comentar, ¿vale? Para que nadie se ponga nervioso. Sabemos lo que hizo Frensen. En el siglo XXI, pues no fue su fuerte. Yarno Trulli, año 2001, 17 carreras, 12 puntos y 2.4. Exacto. Un año que hace Trulli aquí, muy limpito. Puntitos, decente. Menos puntos, porque disputó muchas, muchas menos carreras. Consiguió Ricardo Zunta. El año disputó dos carreras, reemplazando al salido Frensen del equipo. Y obtuvo un séptimo puesto en Canadá, con un buen resultado. Pero luego, además, hay otro piloto que ese mismo año disputó 5 carreras. Eso es. Pues el Jan Alessi, 2001, 5 carreras, un puntito siendo sexto en Bélgica. En su última temporada, ¿eh? Sí, señor. En sus últimas carreras. Buen japonés se viene ahora, Adrián. Buen japonés. Buen japonés. Qué hambre levantado con decir eso. Takuma Sato, 2002, año de debut en la Fórmula 1. 17 carreras, 2 puntos. Los consigue en Sufuka cuando termina quinto. Eso es, eh. Diferencia los puntos que salen antes con los que salen ahora, ¿eh? En el que daba séptimo y te peinabas, ¿eh? Hombre, era a dormir. Giancarlo Fisichela, 2002 a 2003 y 2008 a 2009. O sea, corrió con dos denominaciones distintas. Corrió con Jordan y corrió con Forsyth. Sí, señor. 63 carreras, 27 puntos. Y, bueno, lo más grande que tiene, ¿no? Ese P1 en Brasil 2003. Esa victoria. Esa pole en Bélgica 2009, que se fue increíble. Y esos dos podios. Y llegaba segundo, además, en Bélgica. Esa es. Es muy buena carrera del bueno de Giancarlo Fisichela. Ralfinman. Adrián, 2003, 14 carreras, 1 punto y octavo en España. Bueno, no tan mal, pero el venía como vigente campeón de la Fórmula Nippon. Pero, bueno, no tuvo mucha suerte porque fue Jordan ya cuesta abajo y sin frenos. Sí, señor. Buf, pronunciame tú este. Salt Baumgartner. Ahí está. 2003, disputó dos carreras solamente con Jordan. Y quedó un décimo en su mejor resultado. Sí, señor. Como hizo más historia este hombre con Minardi. Sí, fue un poquito más larga, ¿no? La trayectoria. Nijka Eiffel, 2004, 18 carreras, 3 puntitos y un séptimo puesto en Mónaco como mejor resultado. O que se comió un coche bastante lamentable. Eso es. Igual que Giorgio Pantano, 2004, que a 12 carreras, un P13. Timo Glock, 2004, 4 carreras, 2 puntos y un séptimo puesto. ¿Timo Glock? ¿Cuánto le hemos mencionado ya a Timo Glock? Sí, lo que nos queda bueno nacional en la vida. Todo lo bueno se lo merece, el bueno de Timo Glock. Narain Kartikeyan, histórico, 2005, 19 carreras, 5 puntos. Cuarto en Indianápolis, 2005. No pillo un odio. Varios P11. Y luego tenemos como dato el récord que ningún piloto de Fórmula 1 quiera, Adrián. Exacto. Que es el de España. ¿Qué pasó? Que Narain Kartikeyan posee el récord por tener la peor posición final de la historia de la Fórmula 1. Eso es. De un piloto, es decir, solo una vez ha terminado una carrera con 24 pilotos, todos los que empezaron Valencia 2011, ahí estaba Kartikeyan y Kartikeyan cruzó la meta, dije, sin cuarto. Récord que de momento no lo van a superar nadie porque solo hay 20 coches. Eso es. O sea, ¿se tiene que complicar la cosa? Tiene ganas de día, a lo mejor. Pero el bueno de Narain pues tiene este récord. Igual no le da para meterse en la lista final, pero bueno, ahí está. A ver quién se lo quita. Exacto. A mi hombre Narain Kartikeyan. ¡Tiago Monteiro! 2005-2006, 37 carreras, 7 puntos. Impresionante podio en Indianapolis 2005. Y luego aparte, fuera de esta carrera que le hemos puesto un asterisco, porque no sabemos lo que pasa en Indianapolis 2005, es un octavo puesto en Bélgica. Es un punto. Toda la gente no se acuerda, pero Monteiro puntúa legítimamente con ese Jordan, con el que antes suba al podio en Indianapolis. Que no todo es aquella carrera, aquel podio, pero es verdad que luego tiene mérito. El bueno de Tiago Monteiro. Christian Albers, 2006-2007, 27 carreras y, como mejor resultado, un P10 en Hungría 2006. Que eso con el sistema 2010 en adelante habría sido puntos para Christian Albers. Pero es lo que hay. Más suerte. Lo que tiene aquellos años. Bueno, historia viva. Marcus Winkelhoek. Adrián Spiker, 2007. Perdón, una carrera. Y, claro, por histórico, lideró esa carrera de Alemania, de Nürburgring. El gran premio de Europa, Nürburgring. Lo llega a liderar y probablemente lo debería haber ganado porque sacaba 46 segundos al segundo clasificado cuando se sacó bandera roja. Injusticia. Injusticia absoluta. Sakon Yamamoto, 2007. Siete carreras, P12 en Japón. Vale, bueno. Los japoneses que más desapercibidos se han pasado por aquí. Adrián Sutil. Ojito que aquí hablamos de cosas serias. 2007-2011. Y luego la temporada 2013. Exacto. 109 carreras, 124 puntos y cuarto puesto en Italia 2009 como mejor resultado. En la carrera aquella en la que se salió, o sea, que Fisiquera se fue a Ferrari y llegó el lío que vamos a mencionar ahora. Y, bueno, pues estuvo cerquita. Clasificó segundo, de hecho. Sí. Pero, bueno, Sutil de las personas más que más carreras tiene en la Fórmula 1 sin subir al podio también. Sí. Tiene otra mancha en su carrera porque podría haber hecho alguno. Sí, es verdad que el bueno de Sutil tenía talento para haberse sumado algún podio en su carrera deportiva. Que tampoco pudo hacer, el que tampoco lo pudo hacer, quizá no tenía tanto talento. Era Vita Antonio Liucci. Que es un nombre que me encanta bien pronunciar. Sí. Sí, me llena la boca diciendo Vita Antonio. 2009-2010, 24 carreras, 21 puntos y sexto en Corea 2010. Exacto. Bueno. Obviad en la doble T que le viste a Vita Antonio, ya he zurrado por ello, pero... Le hemos puesto una T solo aquí en el guión. Exacto. En el... No las tengo todas conmigo, no lo sé. No lo sé. Igualmente, aquí está nuestro amigo Víctor Antonio, pero vamos a llamar así. Pero bueno, cosas, o sea, realmente cumplió en su rol. O sea, de hecho, además, le vino bien porque pilló en 2010 ya el Force India consistente a lo largo de un año y alguna cosa. Sí, sí, señor. O sea, el que a pesar de su apellido sumaba más que restaba es Paul Di Resta. Adrián, el bueno de Paul Di Resta, 2011-2013, 58 carreras, 121 puntos y dos cuartos. Otro, este sí que estuvo cerca, cerca, de verdad. Yo pensé que algún día se subía al podio con el coche, que al final no lo llegó a hacer. Un profil de piloto muy particular dentro del mundo de la Fórmula 1, la verdad, porque llegó además de campeón del ETM y... Bueno, estuvo ahí. Hablando de expertos en no sumar podios, llegamos a... ¿Seguro? Llegamos a nuestro amigo Nico Hülkenberg, Adrián. Temporada 2012, después de 2014 a 2016. Después carreras sueltas en 2020 y después carreras sueltas en 2022. 83 carreras, 299 puntos. ¿Cero podios? ¿También? Cero podios, lo que sale un total de cero podios, o sea, cero unidades de podios cada 83 carreras. Impresionante, las matemáticas. Y dos cuartos puestos, eso sí. Qué bueno era Hülkenberg, o sea, por el Hülkenberg, lo estaba metiendo mucho con él, pero es que da la casualidad. O sea, bueno, al final se sorprende la cantidad de etapas diferentes que tiene en este equipo. Son las cosas. Sí, sí, sí. Al final sí. Al final, por lo que era Force India, por lo que fue Racing Point y por lo que es Stone Martin. Qué bueno. Corrían tres equipos distintos siendo el mismo equipo. Exacto. O sea, es muy curiosa la historia del buen Nico Hülkenberg. Checo Pérez, 2014-2020, este sí que se había sumado podios, Adrián. 136 carreras, 577 puntos, 7 podios. Y ganador de Bahrein en 2020. Ganador de Bahrein en 2020. Finalmente, la segunda victoria de lo que era Jordan y Siquela y luego esta. Y bueno, pues ahí está, desde luego, uno de los pilotos emblema del equipo en este periodo de años. Efectivamente. Por lo tanto, antes de puntualizar, antes de que continuemos, lo de la tos. Porque luego en los comentarios la tos no es COVID, estoy medio apórico. No, no, no. O sea, se está muriendo, pero va a hacer todos los vídeos. Aquí, en serio, en los varios días que lo vamos a grabar, se va a venir. El bueno de Adrián. Bueno, está, estamos bien, ¿eh? Si vemos que de repente en algún vídeo nos quedamos sin voz, pues ponemos un loquendo de fondo y ya está. No, hacemos mímica. O sea, es verdad, podemos decir. Y luego contratamos a alguien para que lo doble por encima. Por ejemplo, ahora que vamos a hablar de Esteban Ocon, relacionado con Checo Pérez, podemos hacer mímica, podemos hacer golpes. Que lo subo. Ojo, ¿eh? Lo subo entre ellos, ¿eh? Como le llamaba a los mexicanos, me hizo muchas gracias siempre. Esteban Chocón. Es una cosa que me hace muchísima gracia. Pero bueno, el bueno de Esteban Ocon, que compartió equipo entre 2017 y 2018 con Checo Pérez. 41 carreras, 136 puntos y dos quintos puestos en 2017. Sí, y creo que lo hizo bastante bien en líneas generales. O sea, joder, tuvo su más y menos con Pérez, pero hay que subirse a Chepa de Pérez, ¿eh? Claro, que en verdad no lo hizo. No, eso es. En principio sí, al final no. Al final Esteban Ocon era un piloto muy correoso, como estamos viendo ahora en la actualidad también. Pero que no era algo malo. Es que de luego Esteban Ocon... Es que no es malo. O sea, hay cosillas que pulir. Sí. Pero no es verdad. No es verdad. El que quizá no podemos decir lo mismo es The Lance Stroll. Piloto en la actualidad de Aston Martin. Pero que ha corrido también en Racing Point. Claro, pues ha corrido con las dos denominaciones. Debuta en 2019. Veremos cuándo se va del equipo. Tiene buena relación con el jefe. Yo creo que igual esta relación se alarga. Y son 73 carreras por ahora, ¿vale? En este parón veránico 2022, asistimos. 134 puntos. Dos podios. Dos terceros puestos. Y la pole de Turquía 2020. Existió eso. Existió eso. Pero aparte, bueno, luego lo ha combinado con esos dos podios. Que, bueno, pues tienen su relativo mérito. Por supuesto. Es un perfil de piloto muy difícil de encasillar el de Stroll. Porque realmente no... O sea, hay ciertas actuaciones que luego no se corresponden con... Es muy regular. Es un piloto muy regular. Parte es el caso de cómo es su función como piloto. De tanto pasta que se invirtió, tantas vueltas de tres al final. Hay cosas que son muy únicas que no tiene ningún otro piloto. Eso es. Y el que también ha tenido cosas muy únicas, como por ejemplo cuatro campeonatos del mundo de Fórmula 1. Pero ninguno con esta línea temporal. Es Sebastián Vettel. Que recientemente, cuando estamos grabando este vídeo, ha anunciado su retirada. Así que será 2021 a 2022. Exacto. Es interrogante ya no es... Pero ha puesto la interrogación en el guión de hasta cuándo. Pero tenemos... Bueno, pues hasta 2022. Va a ser la que se trata de Sebastián Vettel en el equipo Aston Martin. 33 carreras. 59 puntos. Y mejor resultado. Ese P2 en Azerbaiyán 2021. Y aquel P2 en Hungría que... Que le robaron. Dilo. Bueno, nunca sabremos qué pasó. Tiene que decir la boca llena a Fon. Le robaron el podio. O sea, esto si no... No pudieron sacar gasolina del coche. No, que no. Se robaron la gasolina. No sabemos los húngaros. Ay, el bono de Vettel. Claro que Vettel, digamos que se ha reencontrado un poco una versión un poco más decorosa respecto a su último año en Ferrari. Sí, sí. Y eso al final, pues... A ver, no es un Vettel extremadamente brillante. No. Hay gente que no espera que le ganase por más ventaja a Stroll. Año pasado. Ya. Yo creo que, siendo justos, no se retira el peor Sebastián Vettel. No se retira el mejor. Pero al menos ha arreglado un poquito la versión de... Tom, he echado un poquito a vos. Sí. Al menos yo creo que la versión última que nos queda del bueno de Sebastián Vettel es más que digna. Conforme al legado del piloto alemán en Fórmula 1. Así que, bueno. Le echaremos de menos. Eso está bien, pero podría haber sido un poquito mejor. Eso es. Pero bueno, ahí está. Sebastián Vettel, ahora mismo, corriendo todavía para el equipo Aston Martin. Ahora este 2022. Repasados los pilotos, Adrián, toca seleccionarlos. Sí. La selección de pilotos. Aquí ha habido sangre, sudor y lágrimas. Aquí ha habido pelea, ¿eh? Porque era dificilísimo. Estamos de camionero que oís, ¿no? Es que nos hemos tirado del pelo todo mal. O sea, pero al final creo que hemos estado con una selección equilibrada y era muy complicado. Sí, nos hemos peleado muchísimo, pero el primero no. El primero no. Yo creo que Checo Pérez tiene que estar en esta lista, Adrián. Sergio Pérez. Muchos podios. Muchos podios. Le sacó rendimiento a aquella lucha con Hulkenberg. Como hablábamos fuera de micro, ¿no? Tú decías siempre, ah, que parecía que Pérez ponía el dinero y Hulkenberg el talento. No, no, no. Checo le dio la vuelta a la tortilla de una manera espectacular. Y aunque es cierto que en 2014 pierde con Hulkenberg por un poquito, en las dos siguientes temporales le gana. Exacto. Es el gran mérito de Pérez. Digamos que se le encuentra con su mejor versión después de salir un poco rebotado de McLaren. McLaren, la perspectiva era diferente en la relación Hulkenberg-Pérez. La voltea, luego, pues digamos que se impone. Y además se consigue convertir un poco en la más cojonesa de los grandes. Sí, el mejor del resto durante todas estas temporadas prácticamente. Y al final pues se vio recompensado un poco con ese pick que le permitió llegar a un equipo grande. Muy buen, muy buen coche. Lo tengo que ver en que es una buena etapa del Fons India, es cierto, respecto a otros. Pero la aprovecho muy bien. La aprovecho muy bien. El Fons India es victoria en 2020, muy buenos resultados del piloto. Creo que es un número indiscutible dentro del contexto del siglo parado. Eso es. Y el que no tuvo tanta suerte con sus coches, bueno, aún así le sacó un rendimiento espectacular. Nos tenemos que ir unos años atrás. Giancarlo Fisichella, un italiano, tiene que haber en esta parrilla, hombre. Sí, tenía que haber alguno. Es una decisión complicada. Sí. Porque inicialmente nos habíamos decantado por Nico Hulkenberg. Sí. Luego tiramos para Fisichella, o para Hulkenberg o para Fisichella. Alguien entró por la ventana y nos dijo, dirresta. Claro. Le echamos rápidamente. Le echamos rápidamente, sí. Eso llevó la seguridad. Pero es complicado porque es cierto que Hulkenberg es más regular. Tiene mejores posiciones en la general. Pero Fisichella se encuentra con dos coches, dos etapas del equipo bastante malas. Y saca dos picos muy altos, que son la victoria de Brasil 2003, la pole y con segundo puesto de la carrera de Bélgica. Y oye, pues al final, pues digamos que en general, en las carreras que no está tan brillante el coche, él rinde bastante bien. Es una típica decisión que yo creo que si la gente nos dice, pues mejor Hulkenberg, tampoco pasaría nada realmente. No, o sea, entiendo que puede decir Hulkenberg, entiendo que no todo el mundo, a lo mejor, lleva viendo Fórmula 1 20 años. Y no se acuerda tan bien de Fisichella, aún se queda más con su etapa de Renault. Exacto, o sea, porque al final, Fisichella, lo que más destaca realmente es en Renault. Sí, sí, pero al final incluso con la propia estructura aquí del Team Silverstone, es que al final me parece que tiene más méritos. Que tal, es cierto que ahí nos hemos quedado al final con los dos que consiguen las victorias, pero de verdad que no hemos tirado por eso. Es que es cierto que Fisichella con ese coche y en esas etapas, con un Fosindia mucho más pobre y con una Jordan mucho más pobre, consigue sacarle mucho rendimiento al coche. Entonces, es cierto que Hulkenberg es más regular, consigue posiciones más altas en la general, pero es que Fisichella tiene que estar en la parrilla antes. Lo hemos discutido mucho, por supuesto, el tercer piloto de reserva, Nico Hulkenberg. Exacto, si Hulkenberg aquí sí que entra como reserva dentro del equipo, en el fin y al cabo no se puede olvidar que el primer año que hace con Pérez le da una turno importante, que luego eso se revierte, y bueno, pues ha estado presente en tres etapas diferentes del equipo. Entonces, bueno, ha tenido suficiente antes, ha tenido suficiente influencia para estar quizá con algunos podios, con más podios que cero. Sí, se queda de reserva como está ahora, el bueno de Nico Hulkenberg y Aston Martin, y ahí está. Entonces, Chaco Pérez, Fisichella, pareja de pilotos, y tercero Nico Hulkenberg. Está bastante bien, yo creo. Está bastante bien, sí. Seguimos con los vídeos, ¿eh? Después nos toca Alfa Tauri. Viene ahora, Adrián. Alfa Tauri, que ojo. Alfa Tauri tiene más historia de la que quizá debería un equipo B, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pues hablaremos de él en el próximo vídeo. ¡Nos vemos, gente! Mejor parrilla del siglo. Nos está quedando una barrilla espectacular. ¡Suscríbete al canal!